que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy y les doy las bienvenidas a todos aquí en mi canal crypto play game donde estamos subiendo videos de juegos nft de hidrox de proyectos de criptomonedas que se los compartimos acá a todos ustedes mencionarles primeramente que se pueden suscribir a mi canal y activar lo que es la campanita para que estén pendiente de todos esos juegos que vamos a estar subiendo frecuentemente y también mencionarles que se una mi canal de telegram donde estoy subiendo otras informaciones verdad de algunos otros proyectos que no puedo subir en lo que es el canal de youtube por cuestiones de tiempo y lo comparto por acá por mi canal de telegram para que puedan unirse para que estén pendientes también de todos esos proyectos así que sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien amigos aquí les traigo un nuevo proyecto que contiene juegos nft en este caso es sajexion pero vamos a ver un poco de qué trata este proyecto sajexion es una plataforma que redefine la forma en que los usuarios interactúan con los videojuegos y el contenido digital se basa en la premisa de que la experiencia del usuario puede enriquecerse incorporando tecnologías emergentes de la web 3 como blockchain criptomonedas y entornos virtuales descentralizados sajexion actúa como un puente entre estas dos realidades al ingresar elementos de la web 3 nuestra plataforma ofrece propiedad real de activos ya que los jugadores pueden poseer intercambiar y vender sus artículos virtuales de forma segura y transparente experiencias inmersivas ya que gracias a entornos virtuales avanzados los jugadores pueden sumergirse en mundos interactivos que van más allá de lo que ofrece la web 2 y también economía digitales ya que sajexion permite a los usuarios participar en economías dentro del juego donde su tiempo y esfuerzo se traducen en recompensa tangible sajexion no se transforma la experiencia del usuario sino que está a la vanguardia de una revolución digital que promete hacer que los videojuegos sean más interactivos significativos y divertidos al funcionar las mejores características de la web 2 con las innovaciones de la web 3 sajexion está llevando el entretenimiento digital a un nuevo nivel bien amigos habiendo introducido un poco lo que es la plataforma pudimos notar entonces que tiene varios juegos dentro de ella si es un proyecto que está detrás varias personas si donde van a ir innovando por decirlo así y actualizando la plataforma con diferentes juegos menciona acá que la primera cadena de bloques es un mes abajo basado basado en el mundo cripto ya que vamos a tener entre uno de esos juegos uno llamado lo que es el o conocido como el ludo o parches como ustedes lo puedan conocer de todas formas aquí en su página vemos los diferentes juegos que tienen actualmente entre ellos sólo hay tres bueno este de batres y está en lo que es en la creen la creación si aún no se puede jugar sin embargo lo que es el nudo ver así está disponible y aquí podemos ver qué vamos a poder jugar y ganar el toque en sap se que ahorita lo vamos a ver en lo que es su web para per y también tenemos un juego es muy parecido a lo que falwis que se llama fiesta de memes y vamos a poder también jugar y ganar lo que es el toque también sap si son juegos muy conocidos son juegos prácticamente que casuales de los cuales todos conocemos y vamos a poder entonces divertirnos y aparte de eso jugar lo que es el toque si vamos a tener también lo que es el battle shift de la misma forma jugar y ganar lo que es el toque en sap si tenemos acá una tabla de clasificación como todo en tu juego en los cuales nosotros entre más ranking o más rán que hemos verdad vamos a poder obviamente ganar muchos más toques te aman vamos a tener algunos servicios disponibles dentro de la plataforma como lo que el staking como lo que es este apartado que se encuentra acá y como también algunos minijuegos si andan de cualquier forma no puede estar ganando lo que es el toque tenemos acá sus redes sociales verdad como es lo que es su tiktok su disco su telegram y su twitter de los cuales nosotros nos podemos unir para entonces estar al tanto de todas las noticias que ellos van a estar trayendo pero como siempre les menciono en todos estos proyectos de moler lo que es web para personas de la marca donde dice documentos no va a traer a lo que es el web para perder juego verdad donde no va a hablar acerca del proyecto verdad quienes están detrás de ellos que quieren el toque en todo está acá en su white paper como pueden ver en lo que es fiesta de memes que es un juego muy parecido a fallwis es un juego de carreras obstáculos competitivo verdad donde nosotros vamos a poder competir obviamente en diferentes carreras verdad llenas obstáculos y diferentes mapas como obviamente este juego estos juegos están en la versión beta vamos a poder tener la oportunidad de probarlo verdad sumergirnos en la experiencia de desafíos y lo que es también sorpresas dentro del juego obviamente que al estar en lo que es la fase beta estos juegos o este proyecto como tal nosotros vamos a poder probarlo y obviamente vamos a poder ganar también lo que es el token sap si tenemos también lo que es el juego del de mesa que es el ludo en este caso a quien nos menciona todo lo que es este juego que todos conocemos es un juego de mesa verdad con diferentes fichas aquí tenemos lo que es la roda las reglas del juego los modos de juegos verdad que van a estar dentro del proyecto aquí los at free to play es el modo gratuito donde podamos jugar con la guía partidas pb prácticamente en modos versus y aventuras esto permitirá completar una misión llamada sion pues en las que los jugadores gratuitos deberán cumplir una serie de requisitos para completarla y obtener las codiciadas gemas estas gemas te permitirán comprar ludoches que podrás canjear en nuestro mercado con otros jugadores para obtener increíbles recompensas obviamente de forma gratuita si es un juego gratuito donde vamos a poder entonces estar ganando tokens si aquí en el apartado de tokens vamos a poder ver que su token se llama SAP como ya lo mencioné anteriormente está en la Binance Smart Chains si y acá tenemos también lo que es la distribución es importante esto porque ellos van a colocar lo que es un 20% en IDROX si así que hay que estar pendiente de este proyecto porque al hablar de IDROX vamos a poder entonces obtener también un extra en fichas o en tokens SAP que podemos entonces aprovechar si así que hay que tener hay que estar muy pendiente de este proyecto para poder sacarle entonces una ganancia totalmente gratuito porque obviamente no vamos a lo que es invertir absolutamente nada así que bueno este es el video que les quería traer hoy es un juego muy muy pero muy casual y divertido que todos conocemos tenemos diferentes formas de poder generar ingresos acá y debemos estar entonces pendiente en lo que es sus redes sociales para estar al tanto de esos eventos que ellos van a estar mencionando y poder entonces ganar ese dinero totalmente gratuito Así que si les ha gustado el video suscríbanse al canal apoyenme con un like dejen un comentario de que les pareció este proyecto o que les parece este proyecto y si tienen algún otro proyecto que quieran recomendarme me lo pueden dejar también en los comentarios así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video y nos vemos en el próximo 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 video Gracias.